Colombia será sede de la nueva edición de la Copa Mundial Femenina Sub-20. En este video repasaremos toda la información del Mundial Femenil Sub-20 Colombia 2024. La FIFA le otorgó la sede para la Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-20 2024 a Colombia. Será la segunda edición que se dispute en Sudamérica por primera vez en Chile en 2008. Además, la edición 2024 será el primer Mundial Femenil de la categoría Sub-20 con 24 selecciones. Y será la tercera ocasión que Colombia albergue una Copa Mundial organizada por la FIFA. El primero fue el Sub-20 masculino de 2011 y el segundo fue el Futsal de 2016. Colombia fue designada oficialmente el 23 de junio de 2023 como anfitriona de la Copa Mundial Femenina Sub-20 en la celebración del Consejo de la FIFA. Estas son las sedes. Estadio Pascual Guerrero con una capacidad para 41.000 espectadores, Casa de la América de Cali masculino y femenino. Bogotá. Estadio Nemesio Camacho, El Campín, con capacidad para 40.000 aficionados, Casa de Millonarios y Santa Fe de la Primera A. Estadio Metropolitano de Techo, con capacidad para 10.000 asistentes, Casa de la Equidad y Fortaleza de la Primera A. Medellín, Estadio Antanasio Girardot con capacidad para 48.000 espectadores, Casa de Atlético Nacional e Independiente de Medellín de la Primera A. La Copa Mundial Femenina Sub-20 de Colombia 2024 implementará por primera vez en cualquier torneo de selecciones nacionales de la FIFA el sistema de video FVS, Fútbol Video Support, sistema que simplifica y sustituye al sistema de video arbitraje conocido como VAR. El FVS no utiliza árbitros asistentes de video. El entrenador de cada equipo podrá solicitar al árbitro principal una revisión de video. El número de solicitudes que podrán realizar los entrenadores durante el partido son limitadas. Para esta Copa del Mundo, la FIFA designó a 18 árbitros, 36 asistentes y 4 árbitros de reserva. Las 24 selecciones quedaron repartidas en 6 grupos con 4 equipos cada uno. Así quedaron los grupos. Grupo A. Colombia, Australia, Camerún y México. Grupo B. Francia, Canadá, Brasil y Fiji. Grupo C. España, Estados Unidos, Paraguay y Marruecos. Grupo D. Alemania, Venezuela, Nigeria y Corea del Sur. Grupo E. Japón, Nueva Zelanda, Austria y Ghana. Grupo F. Corea del Norte, Argentina, Costa Rica y Países Bajos. Clasifican los primeros dos lugares de cada grupo y los mejores cuatro terceros lugares. Estas son las fechas de la Copa del Mundo Femenil Sub-20 2024 Colombia. Fase de grupos. Jornada 1 del 31 de agosto al 2 de septiembre. Jornada 2 del 3 al 5 de septiembre. Jornada 3 del 6 al 8 de septiembre. Fase de eliminación directa. Octavos de final del 11 al 12 de septiembre. Cuartos de final el 15 de septiembre. Semifinales el 18 de septiembre. Partido por el tercer lugar el 21 de septiembre. La gran final el 22 de septiembre. El Estadio Nemesio Camacho El Campín. Albergará el partido por el tercer lugar y la gran final. El Mundial Femenil Sub-20 Colombia 2024 lo podrá seguir por DirecTV Sports en Sudamérica. También por Caracol Televisión y RCN Televisión en Colombia. Rede Globo en Brasil. Chilevisión en Chile. TIC Sports en Argentina. Tele Amazonas en Ecuador. Tigo Sports y Gen en Paraguay. Movistar Deportes en Perú. VTV en Uruguay. Televen y Meridiano TV en Venezuela. En México por TUDN, Canal 5 y Canal 9. Toda la competición en VIX. En Estados Unidos por Telemundo Deportes y Universo Deportes. ¿Esperan la Copa Mundial Femenina Sub-20 Colombia 2024? ¿Les agradaron los cambios para esta nueva edición? Muchas gracias por ver el video. Si les gustó, dejen su like y suscríbanse al canal. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!